la gran final aquí en el fronton o zumbilla entre grande y sinar para baruc y carisma 1-0 gracias Muchas gracias. Muchas gracias. Uno al dos. 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 ¡Gracias! 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 Marcador 4-3 Marcador 6-3 Marcador 5-3 Marcador 5-3 Marcador 5-3 Le mandamos un saludo para el gordomino del Frontone El Cip Tizayuka Hidalgo Marcador 7 a 3 Le mandamos un saludo a Uciel MR Que nos sigue desde el frontón Te comí la olla de piedra 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 Marcador 5 a 8 Le mandamos un saludo a Morris y a Rafa del frontón Es decir, en Sayuca Hidalgo Te comí la olla de piedra Te comí la olla de piedra 9 a 6 7 a 9 Te comí la olla de piedra Te comí la olla de piedra Te comí la olla de piedra 8 a 9 8 a 9 Te comí la olla de piedra 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 10 a 9 10 a 9 Te comí la olla de piedra 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 ¡Fa! 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 ¡Gracias! 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 13-12 14-12 14-12 14-12 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 18.15 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!